Bueno chicos estamos aquí de vuelta con Paytaspliz Paytaspliz La segunda parte de jugando con Lusa Pero osea estoy jugando yo A ver que diferencia hay Pues bastante Estoy con mi gorro gamer Esto ya me lo he leído muchas veces Esta es feísima Oh dios mio Ya esta ni te cuento parece Voldemort Ya esta parece Pinocho Le has tocado a la mas feas eh Esta es Crimen Ser la mas fea del lugar Si lo se 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 No me falta que me lo indiques Lusa Adios Que que estas haciendo No me falta que leas Siguiente Lusa No esta no se parece ninguna Que no se parece Esta tiene una cabeza pequeña Esta tiene una gorda A ver señora Ah no si lo tiene todo que esta es Arzowska Yurkocit de Arzowska? Yo decía yo que no me sonaba de nada Suerte que me sonaba de las ciudades que si no Adios Adios Chirire 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 Yo ya tengo 4 Chirire Y mira lo que he tardado Menos de un minuto Lo se Con lo cual yo tengo 2 semanas Perfecto Y hay que hacer esto Lusa Atento Scaneamos esto Ahora escaneamos esto Ahora escaneamos el nombre Escaneamos el otro nombre Perfecto Esto 14 ya se tiene que decir Correcto 1,62 Y que te emocionas StarHair Republia Vale perfecto 17,01, 83 No 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 Ya ponen 81 Todos los 15 años Bien perfecto Esto esta correcto Bien Vale Escaneamos la cara 1184 1184 No se puede jugar así True Glorian de Republia Yo le piscino porque he hecho algo loquillo True Glorian de Republia Aprobado Tiene para adentro Que tengo prisa Yiii más un puntito Dejate de tonto Lusa Se parece a este Siiii Sobre todo eso Así no me extraña que pierdas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Dimitri 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 tío Dimitri tío ¿Cómo es que no muriste? Es blanco What? Nah Es que un... Calotito y blaco ¿Uno del dos? Ah si Uno del dos 83 16 16 183 Correcto 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 Existe Seis puntacos Super En dos minutos 3 minutos casi Y yo cuando me he tirado Pues unos 10 minutos por ahí Ostras Ostras paquito No se pasa a ninguna de ellas Compruebemos el nombre Vale Vamos a ver el ID El apoyo correcto 53 ¡Ech! Señora, señora, señora Discrepancia detectada Como diga Es que he adelgazado No, es que en todo caso Ha engordado Ha engordado Ha engordado Ha engordado Muy bien, Lusa Lusara del día Estupidez del día Anda, que hechises ¿Eh? ¿Y esto qué es? No, no, no sabes nada, eh No sabes nada Claro que no, claro que no sabes nada No sabes a dónde te vamos a llevar A darte una paliza soberana Paliza gitana, paliza gitana Ocho puntos, Lusa Ocho puntos Papers, please Papers, 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 please Dame el pasaporte Eso es, dame el pasaporte Muy bien Polio 81, correcto No hay falta ni que lo escane Pero iba a escanear porque me da la gana Puedes parar Lusa Parecía que estabas cagando, tío Giñe, giñe Giñando, giñando Giñe, giñe Solo por pasar una... Una cara de voladora Giñe Vale, estás drogado No estás, estás drogado Estás muy fumado ¿Sorgeir? Tío, que no veo No se parece ninguna Dios rey 83, 29, 83 24, 1, 83 Correcto Todo correcto Voy a ustedes pasar Te vicias mucho Gracias Oh, nueve puntos Que ya, 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 ya te has viciado Oh, nueve puntos, Lusa Oh Bueno, solo me has doblado y me ha ganado es por uno Triplicado No, triplicado no ¿Tenías tres puntos? Tenía cuatro Tenías tres Tenía cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro ¿Sabes decir antes que tenía cuatro? Tenías tres Tenías cuatro Ahora que lo comprobamos ahora mismo Vale Ahora mismo volvemos, chicos Pues parece chicos que eran tres puntos Se ha ganado yo y se ha llevado un golpe por llevarme la contraria Cuatro Llegué a la ronda cuatro La ronda cuatro, sí, pero hemos dicho que los puntos Eran tres puntos Bueno, solo me has tributado Un mes, visita Venga, voy a hacer el décimo y ya me retiro Porque la verdad Ya te gano Ahora vamos a hacer un batallín y aguera ¿Seguro? Sí O no, a tiempo Tenemos que estudiar, tío La vida de los estudiantes es así Singleton de United Federation Está todo correcto, creo No sé, como yo, en cuanto me salgo del juego Sí Diez puntacos Bueno, chicos, vamos a cortar aquí el vídeo Aunque sea cortito No, Emporia Emporia Emporia, lo pillas, lo pillas Es una ciudad Bueno, pues chicos Aquí No, no es una ciudad Es un... Un estado Porque Emporia mucho Vamos a acabar con esto Venga, vale Esto lo puedo hacer yo ¿De qué? Hombre, sí Que más te da pifiar Que la pifie yo Que la pifies tú Vale, pues Cambiamos el sitio Como eso yo lo haga bien Serán cuatro puntos, eh Yo ahí lo dejo Vale, intenta pasarlo Yo te he hecho diez puntos Intenta tú continuar Venga Venga Me quito el gorro gamer Cuenta tú tu capucha gamer Sí Capucha gamer Mode a activar Eh... Te llamas Samara Ay, Samara Ahí empezamos bien Bien El nombre va bien Esto no lo hemos mirado Samara ordenada Samara organova Dice, vale Un til ¿Cuánto dices que pesas? Oh, 64 kilos Vale, eso está bien Mmm Yo me la quería hacer eso Vale Dices que vienes de Obstriand Pues vamos a verlo ahora mismo Obstriand Eh... Id Vamos a verlo con esto Vale, eso está bien El id Aquí no viene Con lo cual no puedo opinar Y aquí el id Vale Vale Eso está bien Supongo O tal vez no Yo soy muy desconfiado Con lo cual Me la voy a jugar Y te voy a decir Es que no estoy muy seguro Algo me dice que no Pero este algo me dice que sí Toma el juego Le doy Como quieras Si perdemos Pues perdemos Aquí tienes Me estoy remitiendo de esto Oh, la fecha Venga, aún te quedan 5 puntos Es verdad Es que se nota Cuando dejo Cuando dejo Cuando dejo Cuando dejo A mayo Si Pareces O sea que Te parece A A Al hombre ¿Cómo? Al Obezno Se parece Al Obezno Por las patillas Un poquito ¿Qué pasa Obezno? Justin 91 kilos Eso está bien 1 metro 78 Eres Eres algo alto Justin Laker Un mes de duración Vale Justin Laker Chorela Chorela ¿En serio? Vale Eso está bien Sí Vale Válido por 3 años Con lo cual Eso está bien Dices que eres de Un Unite Predator O como se diga ¿Y dices que eres? ¿Y dices que eres? ¿De qué trabajas? Oh Estás En par Dímelo 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 ¿Díos otro topo? No Te veas hacer Unite ¿Ferder En general Vale Eso es Supongo que estará ¿Dónde? Esto me ha olvidado Eh Esto te lo regalo Te lo regalo ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo puedo borrar esto? ¿De qué? Esto No No Eso te lo hay que quedar Ah A ver Dos Work Pass No Aquí que pone ¿Mol? ¿Qué pone? ¿Se pone? Bueno Pero que no Ese no es Tío Ese es otro Está bien Ese es otro Lo que pasa Entrevisa Vale 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 Tengo cinco puntos Eso quiere decir Que si la pifio Tengo otra oportunidad Sí Pues Ante la duda No confío en ti Jeje Pues veamos Que me dices A Aprobar Bien centradito Y con buena letra Y to Toma Toma Y de regalo Porque me acepta ese regalo Así queda más épico Mira Lo he hecho bien No te he pegado en un bar Ah Jim Te llamas Jim Bonito ¿O no? 87 kilos Vale Dices Que eres Jim ¿Qué? ¿Qué? Machine Vale Toma Yurko City ¿Y dónde está Yurko City? En Colecha Dices que está en Colecha Yurko City What? Dices que está en Yurko City Ah Colecha Colecha Yurko City Eso está bien Dices que En el 81 Pero estamos en el 83 Viajas mucho, ¿no? Sobre todo En este año No llevarás droga Me parece Esa Esta Es que Se me parece Bueno Es una de las más buscadas Vale 87 kilos Pues Algo me dice Que Colecha ¿Vale? Vives en Colecha Eso está bien Colecha Los Colechanos Terroristas En este juego ¿Desero? Hmm La mayoría No todos Vale Eso está bien Jim ¿Por qué? ¿Qué significación de Cobb on Pason? No sé Eh Trains Colecha Todo esto Todo esto No está bien Ejemplo Tata Tata Pues Parece que no tienes nada mal Con lo cual Te voy a decir Estás aprobado Anda Mira Mira Porque lo siento Un poco Primero Te voy a dar Esto No puedes Bueno Se falla Yo tengo otra oportunidad Hendo bueno Cuatro puntos Solo Pum ¿Eh? Ah Que te han quitado Diez puntos ¿Por? Wow Si Te han quitado Un montón de puntos ¿Eh? Pues Tiene Tajado Con menos Cuatro Pues No idea Que ha pasado Bueno Pues esto ha sido Todo Adiós amigos Hasta luego Adiós Adiós Adiós